Hola amigos, hoy vamos a hacer un merengue suizo. Como hacemos muchos pasteles y siempre a veces nos sobran claras, pues una manera de aprovecharlas es haciendo un merengue suizo y lo vamos a hacer por eso un poquito diferente. Yo le voy a poner un merengue suizo con almendras laminadas, almendra tostada laminada. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Las claras, el azúcar, las almendras, que veis que ya están tostadas y un poquitín, unas gotitas de limón. Vamos a empezar. Primero pondremos las claras en un recipiente y también le pondremos el azúcar. Yo le pongo azúcar lustre porque nos evita tener que darle muchas, muchas vueltas. De esta manera se deshace antes. Al fuego muy, muy, muy lento. Y le daremos siempre vueltas. Lo podéis hacer con azúcar en grano, lo que pasa es que con el azúcar en grano tarda más en deshacerse. Ya os he dicho, el fuego lo más lento que tengáis. Muy poco fuego y remover enérgicamente. Hemos de procurar que no se nos caliente mucho, por eso de vez en cuando lo voy sacando al fuego. Pero ahora ya, ya lo tenemos listo. Ya está totalmente integrado el azúcar. Para comprobar que el azúcar está totalmente disuelto, ya no se nota absolutamente nada. Ahora lo pasaremos a una batidora. Pueden ser también las varillas. Si tenéis varillas, yo utilizo esta, pero podéis utilizar tranquilamente las varillas. Y le vamos a poner tres gotitas contadas, ¿eh? Tres de limón. Una, dos, tres. Ya. Y empezaremos a batir. Primero a marcha lenta. Hemos ido aumentando progresivamente la marcha, la velocidad. Y para saber si está, ¿veis? Ya nos tiene que quedar así, espesa, de esta manera. ¿Veis? Fijaros cómo brilla este merengue. La prueba del merengue. Para que un merengue esté bien. La prueba es la siguiente. ¡Voilá! No cae. Perfecto. Me voy a poner a través del gorro. Le pondremos las almendras. Y nos reservaremos unas cuantas para ponerlas por encima. Ahora, en una manga pastelera, le pondremos el merengue. Con un pote así, os será muy fácil. ¿Veis? Y ahora ya, seguidamente, lo pasaremos a los moldes. Se puede hacer con moldes o se puede hacer en una lata de hornear. ¿Veis? Así. Tened en cuenta que siempre que hagáis merengue, siempre habéis de poner el doble de azúcar que de claras. Y aquí tenemos ya nuestro merengue. Hemos hecho poquito, porque ya teníamos pocas claras. Y ahora, ¿veis cómo brilla? Fijaros qué bonito que está. Le pondremos por encima unas albendritas, que junto con las que llevan dentro, pues bueno, quedan muy buenos. Ahora las pasaremos al horno, pero mucha atención. El horno muy flojito. Entre 80 y 90 grados. Por arriba y por abajo. Máximo 90 grados. No nos tiene que llegar a los 100. Y a cocer. Hemos tenido nuestro merengue una hora y media en el horno. Ahora vamos a ver qué ha salido. A ver cómo ha quedado. ¡Oh, qué maravilla! Fijaros qué gozada. Bien, ya tenemos aquí nuestro merengue suizo con tropezones de albendra. Espero y deseo, como siempre, que cuando los hagáis, os salgan tan buenos como estos. ¡Gracias!